Seba, vamos a hablar por los próximos minutos de algo que me parece fundamental para cualquier empresa y que cada vez se hace como más complejo, que tiene que ver con encontrar el candidato ideal para hacer un negocio. Es un poco a lo que se dedican ustedes en MTI, pero quiero venirme un poco para atrás y hablar un poco de tu historia, porque vos venís del ámbito financiero. ¿Cómo pasaste del ámbito financiero a meterte en una empresa que genera prospectos de negocios? Muy interesante la pregunta, primero. Hay que saber recorrer caminos. Yo siempre trato de comentar a la gente que se anime a hacer cosas, que se anime a hacer. Trato de funcionar como una persona que pueda inspirar a otros a hacer acciones, actividades y que pueda hacer porque creo que a partir del hacer es que se empiezan a generar cosas buenas y uno tiene que tratar de construir siempre desde donde llegó un lugar y lo que se hizo para poder hacer más y generar mejores cosas. En ese sentido, yo trabajé casi toda mi vida en el mundo financiero. Trabajé en empresas B2B, en empresas B2C y en mi caso particular me faltaba como sumar todo lo que era marketing y ventas y en ese sentido elegí MTI como una compañía para trabajar porque era la que direccionaba hacia ese lado. Yo ya venía de hacer, fui CFO, fui CIDI Char, fui gerente general de otra organización, pero nunca había trabajado puntualmente con equipos de marketing y ventas y acá en MTI nos dedicamos a ayudar y generar pipelines de ventas para las organizaciones tecnológicas en el mercado B2B. Cuando vos aterrizás en este nuevo mundo, diríamos, porque el viejo era el tuyo, el viejo era el financiero. Cuando vos aterrizás en este nuevo mundo, ¿cuál es el escenario que te encontrás? O sea, ¿te pensás asentar con los primeros clientes? ¿Dónde te dicen que están sus problemas, sus dolores en la búsqueda del candidato para hacer negocio? Bien, MTI es una compañía con presencia en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Tiene más de 180 clientes, pero más allá de eso, la idea acá es poder mejorar, hacer crecer la organización, generar demanda, hacer lo que necesitan todas las organizaciones. Es la forma de que la venta es quien sostiene las organizaciones. Todos los procesos de venta tienen a veces dolores, donde a veces no tienen gente que pueda llegar a los tomar decisiones ideales o no pueden posicionarse en el mundo tecnológico como le correspondería. Entonces, desde MTI proponemos soluciones que puedan apuntar equipos de venta, posicionamiento, fidelización de clientes para poder ser una agencia de marketing y ventas con un service all-in-one para poder atacar las necesidades que puedan tener a la hora de vender más y mejor. No te voy a preguntar la receta que utilizan ustedes para poder llegar a ese candidato, pero hoy estamos viendo, por ejemplo, en LinkedIn, que es el ámbito donde muchos empresarios se suelen manejar para hacer networking, estamos viendo como una saturación de estrategias mal armadas para tratar de conectar con otros empresarios. ¿Cómo serían? Sin contar, sin que vos me cuentes las técnicas que usa MTI, ¿cómo sería la buena práctica para poder llegar a esa conexión? MTI tiene metodología propia. La verdad que nosotros la transparentamos en nuestra web y en nuestro sitio. De hecho, la promocionamos como tal. MTI tiene una metodología que está basada en tres engranajes que son atraer, potenciar y optimizar. A través de esa metodología nosotros logramos llegar a los prospectos adecuados para poder sentar a los tomadores de decisiones en reuniones efectivas y no hacemos un tiro con perdigo nada para poder acercar 3.000 personas que al final al tomador de decisión no les sirve. Pensemos que nosotros trabajamos en la empresa B2B para el sector tecnológico donde el proceso de venta es quizás mucho más complejo y tiene que ser mucho más puntilloso a la hora de poder llegar a los tomadores de decisiones. ¿Qué es el account based marketing? El account based marketing es uno de nuestros servicios principales. Nosotros hoy por hoy estamos ofreciendo marketing as a service, que es un proyecto que queremos desarrollar y que queremos llevar adelante para que las empresas puedan, por un lado, elegir cuál de estos módulos son los que le faltan para poder mejorar su proceso de ventas y posicionarse mejor y fidelizar a sus clientes al mercado. El account based marketing particularmente, y respondiendo un poco a tu pregunta inicial, es poder generar y poder acariciar cuentas claves para poder llegar de mejor manera a los más tomadores decisiones y lo que buscan en esa proyección es poder lograr tickets de alto valor y muchas empresas a veces tienen un mecanismo de venta que no logra llegar a donde quiere. Entonces, a través de esta metodología que va escalando posiciones, va llegando con diferentes acciones mucho más cercano al tomador de decisión y que después eso se transforma en una venta efectiva. Nosotros lo que estamos viendo es que hay un cambio muy importante de las empresas de pasar de lo que es el modelo transaccional a un modelo consultivo, especialmente en el ecosistema de los empresarios del sector tecnológico. Esa transformación al modelo consultivo también requiere de empezar a aplicar estrategias muy quirúrgicas, como la hablábamos antes de grabar, respecto a cómo buscar los candidatos para hacer negocios. No, por supuesto. Hoy por hoy ya el mando un correo masivo y llego a 10.000 personas, al final termina siendo como un spam y no termina generando lo que uno busca. Hoy empezar a conocer a los tomadores de decisiones, lo que vos decís de la venta consultiva, o sea, empezar a saber quién es, en este caso Sebastián o quién sería Manuel o quién fuera, es importante para poder tomar decisiones. Yo, a la hora de vender, tendría que saber cuáles son tus gustos, qué te gusta, qué te interesa, de qué manera puedo llegar a vos de mejor manera y de esa manera me puedo acercar, porque quizás el producto que yo tengo para ofrecerte o el servicio para vos es muy importante, pero como te llegan tantas cosas, no lo tomás en cuenta. Entonces acá en MTI nos dedicamos justamente a, a través de esta metodología, a poder llegar a vos y poder ponerte frente a vos, al tomador de decisión, con una reunión muy bien calificada, que te va a poder dar la oportunidad de que eso se transforme en una venta concreta. Te voy a hacer dos preguntitas más. La primera es tu experiencia personal, profesional, sacando, digamos, la empresa MTI. ¿Cómo ves que aporta tu experiencia profesional, personal, en todo este proyecto nuevo que estás llevando adelante con MTI ahora? Bien, yo ya he logrado startupear dos compañías. Una de esas compañías tiene más de 15 años en el mercado y da servicio al 90% de la fintech en Argentina. Y por otro lado también he puesto en marcha una aplicación global disponible en Play Store, en App Store, para bajar, que une diferentes continentes. Y he trabajado dentro de todos estos procesos en creación de equipos, en generación de productos y servicios nuevos. Y todo eso que fui aprendiendo, lo estoy volcando hoy por hoy en MTI, para poder hacer que esta compañía crezca y pueda realmente seguir generando demanda y ayudando a compañías a poder generar ventas. Perfecto. Y la última, que vos sabés que se está hablando mucho de inteligencia artificial, ¿no? Casi todo pasa por la inteligencia artificial. ¿Qué rol tiene la inteligencia artificial en estos procesos de, bueno, lo que hablábamos recién del account-based marketing y todos los procesos que utilizan ustedes para la búsqueda de prospectos, para la generación de prospectos? Bien. A ver, como vos bien dijiste, se está hablando mucho de inteligencia artificial, es lo que está hoy de moda. Y creo que acá hay que salir un poquito solo de lo que es inteligencia artificial y llevarlo un poco más a todo lo que es los procesos tecnológicos. O sea, desde el MTI estamos abriendo una gerencia de innovación y tecnología, aplicando servicios y tecnología de punta para poder dar mejor nuestro servicio. Inteligencia artificial es algo de lo que hay, pero a veces también hay que entender que la calidez del ser humano, la conexión con el otro y demás, eso no lo tiene. Entonces, a veces no solo podemos pensar que inteligencia artificial va a ser un piloto automático, sino a veces un copiloto de la persona para poder hacer las cosas de mejor manera. Y yendo un poco también en ese sentido, no es la única tecnología que hay que utilizar. O sea, entiendo que hoy estamos hablando mucho en todo de inteligencia artificial y es como lo que está de moda en los tiempos que vivimos, pero creo que hay más cosas que se pueden explorar y la tecnología es mucho más amplia que solo la inteligencia artificial, pero al final el objetivo siempre va a ser trabajar más y mejor. ¡Gracias!